¡Guanaparador! Golpearon la puerta de mi casa Una piba que yo no sé quién es Me pregunté qué precisaba Si tenía hambre o si tenía sed Era raro como me miraba Y me dijo que tenía sed Yo agarró lo probó y le gustaba Ese jugo la lleno de placer Ella quiere tomar mi jugo de chagar Ella quiso probar mi jugo de chagar Ella quiere tomar mi jugo de chagar Ella quiso probar mi jugo de chagar ¡Guanaparador! Y una vez más La abuelita musical Suena la clave Golpearon la puerta de mi casa Una piba que yo no sé quién es Le pregunté qué precisaba Si tenía hambre o si tenía sed Era raro como me miraba Y me dijo que tenía sed Yo agarró lo probó y le gustaba Ese jugo la lleno de placer Ella quiere tomar mi jugo de chagar Ella quiso probar mi jugo de chagar Ella quiere tomar mi jugo de chagar Ella quiso probar mi jugo de chagar Y una vez más La abuelita musical Suena la clave Soy el emperador De la poesía cachajana Amén 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 Gracias.